Sabes que la semana pasada hablamos con Marcelo Gallardo, hicimos una nota. Quiero que escuches 10 segunditos lo que decía del encuentro con vos, ¿puede ser? Tranquilamente pueden estar sentados acá charlando tomándose un café. Tranquilamente. Y eso está bueno también. Tranquilamente. Eso está bueno, es un ejemplo casi de nobleza futbolera. Pero sí, pero si ya te dije, hay momentos de calentura donde uno vive con revoluciones a mil y bueno, hay veces que uno... Con muchos juegos también. Sí, bueno, eso deberíamos manejarlo un poco mejor. Porque, o sea, yo soy partidario de la no violencia en el futbol y bueno, un hecho como ese por ahí mancha un poco lo que estoy diciendo. Yo no tengo problema, pero primero me encantaría, digamos, sacármela... No la bronca porque ya pasó, pero bueno, dejar alguna marca ya como me la dejó él a mí. Lo que pasa es que, digamos, mientras sea de frente no pasa nada. No me gusta la cobardía y haber ido de atrás. Más allá que teníamos una... Aunque no, nunca estuvimos hablando mucho tiempo, dentro del campo de juego siempre nos llevamos bien. Porque en el clásico anterior que nos habían ganado 1 a 0, nos cruzamos. Bueno, él me hizo un gesto bueno cuando le tapé el cabezazo a él acá en cancha de boca y estaba todo bien. No sé qué pasó en ese momento. Falta tiempo. ¿Para qué? Digo, para que todavía, te noto todavía un poco... No, 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 bueno, porque me lo recuerdo que... Y no fue hace tanto. Digamos, si es en un picado o es en un barrio, seguramente que me saco la bronca en el momento. Demasiado uno se pudo contener. Por eso le agradecí mucho a Germán, a Lux, porque me sacó de una brava. Porque, bueno, por ahí me pudo desubicar y pegarle una trompada. Que por ahí me perdía la final o la segunda semifinal. Y, bueno, eso siempre voy a estar agradecido. Pero lo de Gallardo todavía no lo entiendo.